Oh que lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Oh del corazón Pareciera Que uno está en los cielos Delante Del trono del Señor Que lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Y del corazón Pareciera Que uno está en los cielos Delante Del trono del Señor Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Y busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Del corazón Pareciera Que uno está allá En los cielos Y delante Del trono del Señor Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Oh, 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 oh Busca la paz Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Y busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Oh, 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 oh Y olvida el enojo Yo Tengo un nuevo amor El corazón El corazón Me late Sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de Dios Te amo de verdad Jesús mi amor Para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento 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 Que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Y ya encontré Y ya encontré Mi dulce amor Que sucede Toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me late Sin parar Lo que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Pero amor Jamás imaginé Jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio A mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Amor Amor Señor Su voz dulcísima Después está cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo Quiero ser Es que eso es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora Y ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón Me late Sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Que eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio A mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Te amo Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Yo sé que estás En mí Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Mi vida está llena Mi vida está llena De ti Mi vida está llena Yo sé que estás En mí Y es como un río Que baña mi alma Y es como un río Que baña mi alma Y es como un río Que baña mi alma Y es tu presencia Que me hace vivir 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 Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Mi vida está llena Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Y yo sé Y yo sé Mi vida está llena De ti Mi vida está llena Mi vida está llena Y yo sé que estás aquí Y es como un río Que baña mi alma alma, cual agua fresca que inunda mi ser, y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé, así que declaro que tú estás aquí Señor, estás conmigo, con mi familia, vamos cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti, y ahora un yo. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí, cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti, y mi familia, mi familia está llena de ti, la tierra, la tierra está llena de ti, y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no te pueden ver, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. 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 Jesús. Tú estás aquí. Jesús. 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 Declaro su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Y honramos su nombre Jesús Declaramos tu señoría Declaramos tu poder Tú estás sentado Sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús 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 ¡Gracias! 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 Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen a lo lejos alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay salida, es la gran tribulación. Un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se me preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un alfano, va buscando su familia. Unos dicen que a una nave mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Cristo vino y su pueblo se llevó Quien el mundo olvidó Lloró, lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte Antes y después, principio y fin Quedra de la espina angular Único y verdadero, último y primero Ha pagado el precio por mis pecados Traicionado, traspasado, crucificado El rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal Para hacerme inmortal Su gloria trasciende lo que es natural Sus ojos son fuego, consumen el mal Y en su muslo está escrito Que el rey de reyes, señor de señores Adorar al Cordero de Dios Adorar al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, haz darte de mí La presencia de Jesús, raíz de David Santo y temible, justo y fiel Absoluto, exaltado, Él es Señor León, invencible, campeón de Judá Generación perfecta, santo de Israel Su ADN tiene los misterios de Dios Extraordinario en Él no hay defecto Ni potente, indescriptible e incomparable Deseado de naciones, príncipe del cielo Luz de la mañana, Emmanuel Adorar al Cordero de Dios Adorar al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él, solo es Él Solo es Él, solo es Él Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, haz darte de mí La presencia de Jesús La presencia de Jesús Adorar al Cordero de Dios Adorar al Cordero de Dios Adorar al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y resaltar los sellos Solo es Él, solo es Él Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, haz darte de mí La presencia de Jesús Adorar al Cordero de Dios Oh Señor, cuánto tiempo yo perdí Oh Señor, cuánto tiempo yo perdí Sin hacer tu voluntad Sin hacer tu voluntad Oh Señor, tantas veces hablándome A mí dirigiéndote Y no hacía tu voluntad Más me alegro al saber Que estás aquí Que no te has apartado de mí Y me alegro al saber Que tú eres fiel Aunque yo te haya sido infiel Y me alegro al saber Y que tú me das calor Y que tú me das calor Tu ternura y tu amor Más me alegro al saber Que estás aquí Que no te has apartado de mí Y me alegro al saber Y me alegro al saber Que tú eres fiel Aunque yo te haya sido infiel Y que tú me das calor Tu ternura Tu ternura y tu amor Oh Señor Oh Señor Me arrepiento al mirar Que de mucho tiempo atrás Tú me querías usar Oh Señor Hoy yo te pido perdón Hoy yo te pido perdón Por no escuchar tu voz Cuando tú querías hablar Más me alegro al saber Que estás aquí Que no te has apartado de mí Y me alegro al saber Que tú eres fiel Aunque yo te haya sido infiel Y que tú me das calor Tu ternura y tu amor Más me alegro al saber Que estás aquí Que no te has apartado de mí Que no te has apartado de mí Y me alegro al saber Que tú eres fiel Que tú eres fiel Aunque yo te haya sido infiel Aunque yo te haya sido infiel Y que tú me das calor Tu ternura y tu amor Más me alegro al saber Que estás aquí Que no te has apartado de mí Y me alegro al saber Y me alegro al saber Que tú eres fiel Que tú eres fiel Aunque yo te haya sido infiel Y que tú me das calor Tu ternura y tu amor Aunque se levanten mil gigantes Contra mí No temeré El enemigo No podrá Tocar mi fe Tocar mi fe Porque Dios Me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Y hoy soy Cabeza y no cola Y ahora vivo De gloria en gloria Hoy me apoderá Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo Coheredera Juntamente con Él Y me ha dado El poder Para dar Y desatar Y declarar Una palabra que cambie Tu generación Y hoy declaro Que Él te devuelve Lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato 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 Todo lo que es mío Arrebato Arrebato Lo que es mío Lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato Yo me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío Lo que es mío Si Jesús viniera hoy ¿Qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no está Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Buscaré Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate Darás De que se vive más seguro con Él Dime que es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él Porque Él vino y fue humano también Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Búscale Que mañana tarde será Búscale 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 Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate Darás De que se vive más seguro con Él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Búscale Si le buscas hoy Cuéntate Darás De que se vive más seguro con Él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Señor llévame a tus atrios, Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Señor, llévate al lugar, Santísimo, tócame, limpiame, ven aquí. Tócame, limpiame, ven aquí, Señor, tócame, limpiame, ven aquí. Entramos a tu presencia con cánticos, venimos ante ti con cánticos. Solo tú eres signo de adoración, solo tú eres signo de aclamación. Pues solo tú, solo tú eres santo y digno, solo tú, solo tú, Señor, eres signo de adoración. Señor, llévate al lugar, Santísimo, tócame, ven aquí. Señor, llévate al día. Amén. 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 Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Aquí, aquí, muy dentro del corazón. Pareciera que uno está en los cielos delante del trono del Señor. Que lindo es tener la paz de Dios. aquí, aquí, muy dentro del corazón. 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 Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvidar el enojo Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvidar el enojo Busca la paz que viene de Dios Que viene de Dios Busca la paz y olvidar el enojo Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late El corazón me late sin parar Lo que me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Amor Señor Su voz dulcísima Después está cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo Quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio A mi vida Un corazón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz De amor Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré No temeré El enemigo No podrá Tocar mi fe Porque Dios Me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Y con los hijos de Dios Nadie se mete Hoy me ha dado Lo que me has quitado Me lo devolverás Con creces Es que Dios Me hizo su hija Y con los hijos de Dios Nadie se mete Él me hizo Coheredera Juntamente con Él Y me ha dado El poder Para atar Y desatar Y declarar Y declarar Una palabra Que cambie Tu generación Y hoy Declaro Que Él Te devuelve Lo que Te robó Hoy me apodero De lo que a mí Me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás Con creces Es que Dios Me hizo su hija Y con los hijos de Dios Nadie se mete Yo te arrebato A mi familia Yo te arrebato A mi salud Yo te arrebato Los tesoros De los cielos Que pertenecen A mi casa Arrebato 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 Lo que es mío Arrebato Arrebato Lo que es mío Lo que es mío Hoy me apodero De lo que a mí Me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás Con creces Porque Dios Me hizo su hija Y con los hijos de Dios Nadie se mete Hoy me apodero De lo que a mí Me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás Con creces Es que Dios Me hizo su hija Y con los hijos de Dios Nadie se mete Yo te arrebato Yo te arrebato Mi familia Yo te arrebato Mi salud Yo te arrebato Los tesoros De los cielos Que pertenecen A mi casa Arrebato 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 Todo lo que es mío Arrebato Arrebato Lo que es mío Lo que es mío Lo que es mío